... Era pleno invierno, nosotros salimos de inspección de patrullas y el centro de coordinación nuestro se puso en contacto con las patrullas diciendo que había habido un problema en los túneles de Ayurdín y que un vehículo se había salido de la calzada bueno, nosotros estábamos muy próximos a la zona, a la carretera esta dimos la vuelta, salimos para allá y nuestra sorpresa fue mayúscula entramos en el túnel y vemos a la salida del túnel una especie de capa que llega hasta el suelo, no se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perpuestos o sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo era una cosa, o sea, una capa enorme de aproximadamente dos metros o dos metros y pico de altura y no pudimos ver nada o sea, dentro de la oscuridad llevaba una capa se veía la zona de la capa quizá más oscura que el resto iluminado con las luces del vehículo no se veía una oscuridad intensa y los brazos abiertos caía la capa hasta el suelo pero no se veía ni pies ni rastro físico del incúntico no se veía ir por... ¿Alguien más ha visto esa figura? ¿Alguien más ha visto figuras parecidas? y de inmediato empezó a surgir esa catarata de informaciones una de ellas nos llegaba desde la misma zona desde el mismo puente desde el mismo túnel ese punto negro del que ha hablado nuestro compañero G.P. Campos y que se convertía en realidad gracias a la gran labor a la gran labor, repito de ese investigador honesto y sin igual que es, Enrique Chazarra que pensando como yo que esto era leyenda urbana siguió tirando del hilo y acabó encontrando a estas personas tan físicas, tan reales que han vivido esta historia pues bien recibíamos esta misma semana después del eco y de pedir ayuda para ver si otras personas se habían encontrado con estas sombras bueno, sombras bastante corpóreas por cierto que es que veían hasta el tono del traje hasta el cimbrear de esas de esas togas en el suelo nos decía este amigo comunicante buenas noches he estado viendo vuestro programa y me he quedado alucinado con lo que contabais soy de Pamplona pero llevo más de 10 años cazando en Zuya Shigoitia el túnel de Ayurdín divide nuestro coto de caza y tuve un susto en la salida del túnel una vez antes de aquello en un pequeño monte situado a la salida del túnel en el monte de Jugachi hay una ermita en él estaba cazando y vi un espectro o algo similar a lo que describía el Erchaina pero era pleno día este ejemplo gráfico ha ido acumulando testimonios este tipo de sucesos han ido llegando esta semana y hemos querido hacer un programa de investigación hemos querido escuchar las voces de esas personas que en diferentes puntos de España se han encontrado con el retrato robot con lo mismo con el calco que ya viene siendo no habitual pero sí frecuente en el mundo de la investigación y esta noche queremos saber algo más queremos saber qué puede significar esto porque tradicionalmente podamos recibir otras informaciones muy interesantes quedan por ejemplo algunas quizá por cronología vital no nos lleguemos pero el propio Aedo tenía interés en esa pareja que llamó esa primera pareja que en una noche de invierno va camino de Vitoria a Bilbao y se encuentra con lo imposible con lo inconcebible si siguieran con vida qué hermoso sería saber de ellos o el otro testigo de la policía cuya vida se derivó por otras lindes cómo sería de bonito para este programa localizarlos saber de más personas que vieron a la misma figura así que hoy es muy importante lo que nos llegue como siempre pero hoy especialmente importante lo que llegue a través de ibas de contacto nos ha pasado en otras ocasiones Iker que sin saberlo ninguno de los testigos nos estaban contando prácticamente lo mismo sin conocerse y sin saber que había testimonios anteriores con lo cual puede ocurrir también con los casos que vamos a escuchar en Milenio 3 vamos a dar las vías de contacto para que se pongan en contacto con nosotros si han sido testigos de algo insólito en las carreteras o si esa pareja del coche nos está escuchando o alguno de sus familiares y se siente identificado pues que se pongan en contacto con nosotros a través de Nave del Misterio tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus o a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com en Nave del Misterio punto com la pareja la pareja temible en el mundo de la investigación Diego Marañón y Guillermo León ya tienen todo activado ya seguro que van dando esa información paralela esa información cada vez más interesante tenéis todos nuestros contenidos audiovisuales todas las novedades todos los libros toda la documentación que muchas veces nos preguntáis oye sobre este tema que habéis hecho el dosier que libros hay que puedo leer para ir un poco más allá profundizar bueno pues todo en las secciones diferentes de Nave del Misterio punto com con Diego y Guillermo llevando todo a tope estáis todos nosotros dispuestos a ir a la caza de la sombra toda la actualidad en torno a nuestros programas en Nave del Misterio punto com el portal hacia lo desconocido búscanos también por Nave del Misterio en Twitter Facebook y Google Plus 1.47 nuestra nave de radiofónica está ahora planeando sobre esa zona concreta yo decía que para mí era muy emocionante y quizá me veis especialmente motivado y es que es normal porque yo siendo un crío siendo un niño y ya sé que me repito mucho descubrí el asunto de los ovnis me volví definitivamente loco dediqué mi vida a buscar estas cosas con una pasión que sigue siendo latente y viva y todo fue por una serie de coincidencias y claro cuando Enrique Chazarra nuestro querido amigo nos llama diciendo esto de que pensábamos que era leyenda urbana que se contaba que se contaba un túnel y un ser como flotando es lo que se contaba y una furgoneta o vehículo de la chancha con los dos policías asombrados mirando y contemplando aquello que flote y que se desvanece luego el caso era mucho más tremendo porque no sabíamos que José Miguel Aedo por ejemplo al día siguiente con el compañero vuelven y observan solo sus huellas no había nada más aquel ser no había dejado aquel ser tan grande tan voluminoso que tenía los brazos extendidos una altura de dos metros y medio que no era una imaginación solo un necio solo un ignorante puede pensar que cuatro ojos de la policía están viendo un efecto óptico algo similar cuando podían ver hasta el tejido y esto es lo importante amigos estamos hablando de figuras que tienen cierta corporeidad es lo que parece todo esto ocurrió en ese mismo marco yo no lo supe de niño yo tenía 11 años invierno del 84 y ha coincidido todo esta semana pasada yo recordaba en mi videoblog por ejemplo como empecé en estos temas como empecé a buscar estos temas fue en Vitoria en aquella época y a 15 kilómetros de Vitoria y en aquella época yo no lo sabía se producía este encuentro para mí ha sido no sé bonito ver que los medios de comunicación el diario El Mundo el diario El Correo han dedicado páginas enteras al caso de José Miguel Aedo el jefe de patrullas de la chancha y lo han hecho con honestidad con seriedad sin esas punzaditas ese cachondeo de parte del periodismo que a veces parece que es lo que se lleva ¿no? ser muy gracioso bueno pues en el caso de José Miguel parece que José Miguel es persona que no da lugar a mucha gracia y desde luego a la cara no entonces su testimonio tenía ese ingrediente tan duro tan difícil de creer que ha sido un aldabonazo para los que no creen en estas cosas y ha sido como un respiro una energía para los que creemos que esto ocurre y yo quería antes de empezar la investigación de esta noche saludar por lo menos al protagonista que nos ha hecho este regalo que nos ha dado este caso 30 años de secreto para nosotros y para vosotros que es lo importante y para vivir un poco como ha sido la repercusión porque ojo Santi ojo Clara ojo Javier ojo Carmen porque esto es muy interesante como un caso de este calibre lo vive hoy en el 2014 por ejemplo una población como Vitoria puedes encontrarte sorpresas ¿no? por ejemplo que nadie se lo cree estas son las cosas de Iker y nadie se las cree o ha pasado todo lo contrario José Miguel Aedo amigo buenas noches muy buenas noches ¿cómo han sido estos días de repercusión después de contar en cuarto milenio y de contar con la fuerza que lo hiciste el testimonio que viviste hace ya casi 30 años? bueno pues ha sido ha sido una repercusión bueno hasta cierto punto positiva ¿no? sinceramente no esperaba si esperaba tener contactos con alguien que me llamaría algún alguna persona pues eso del cuerpo y tal me han llamado me han llamado me han mandado me han mandado un mensaje me han mandado whatsapp me han mandado emails y bueno pues personas que en su momento pues eran compañeros míos estaban en la misma unidad y se comentó esto y me bueno me relataban pues como que efectivamente ahora mismo en este momento cuando ha salido en tercer milenio o sea el cuarto milenio perdón todo esto pues que bueno pues que lo han revivido y efectivamente le han dado mucho más fuerza ¿no? nadie te llamó digamos para reprenderte o para decir que eso no era verdad sino que te encontraste con un eco favorable por parte de los compañeros sí, sí no, en absoluto nadie me ha llamado para contradecir ni muchísimo menos los que se han puesto en contacto conmigo se han puesto en contacto pues no sé de una forma positiva ¿no? que lo han visto muy bien que lo han visto fenomenal que han vuelto a recordar aquellos días que se habló tanto de ello claro las fechas donde ocurrió ¿no? yo pienso que vosotros estáis haciendo una labor muy muy importante y yo pienso que que bueno pues esto puede ser un una rampa de lanzamiento ¿no? una rampa de salida de de otros casos que que efectivamente es bueno es muy bueno que estos estas cosas ocurran para que no sé vosotros sigáis investigando y y sigáis dando testimonios de 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 todas estas cosas ¿no? y el y la gente más cercana José Miguel el entorno de los amigos la familia te lo digo casi como estudio sociológico ¿no? cuando alguien va a la tele a contar una cosa de estas ¿cómo es luego la repercusión? bueno pues en principio ha sido buena no ha sido no ha sido mala ha sido una repercusión sana ha sido una repercusión buena yo no yo yo esperaba pues lo mismo que esperaba comentarios favorables esperaba pues comentarios desfavorables ¿no? gente reacia gente que pues no no lo ha sabido yo por lo menos no lo sé no tengo noticias de que hayan salido en ningún medio ¿y te has visto obligado a contar muchas veces tu encuentro en el túnel de Ayurdy en estos días ¿o no? pues alguna vez sí alguna vez ya me he visto sí sí alguna vez ya me he visto pues casi casi obligado ¿no? porque pues te te están hablando y presionando para que siempre cuentas ¿no? siempre cuentas alguna vez más aunque no no soy muy partidario del tema ¿no? porque las cosas se se hablan y bueno pues ya han salido los medios pues bueno ya creo que es suficiente ¿no? pues José Miguel nosotros lo que hacemos es a partir de esa rampa de lanzamiento de este caso de esta verdad que tú contaste con esa fuerza que eso cala eso llega hasta el más escéptico y el más recalcitrante solo el ignorante puede negar ¿no? lo que ocurre ahora hay que saber la naturaleza de lo que ocurre pero hemos recibido bastantes casos muy parecidos en diferentes puntos de España con gente que además animaba la labor y la valentía ¿no? de decir bueno ahora sí que podemos contarlo ahora sí que podemos decirlo incluso en nuestro entorno así que lo que yo quiero públicamente desde Milenio 3 en la cadena SER esta noche una vez más es darte las gracias por esa honestidad por esa valentía por confiar en nosotros para contar este testimonio creo que es importante y que seguro que surgen nuevas cosas y ojalá como decíamos el reencuentro con otras personas que han vivido o han visto lo mismo nos sirva para llegar a lo que nos importa a todos ¿no? que es quién era ese personaje qué significaba por qué en aquel momento José Miguel Aedo amigo muchísimas gracias por todo este detalle que has tenido con nosotros gracias a vosotros y a vuestra labor que no es no es poca un abrazo muy fuerte José Miguel igualmente creo que algo positivo una cosa que es tan fuerte un jefe de patrullas de la policía vasca que es un medio especialmente y lógicamente vamos a decirlo hermético en sus archivos cuenta que se han encontrado con un individuo con un ser con un espectro con un fantasma de dos metros y medio encapuchado curiosamente Clara Taoces tiene por aquí algunos documentos ahora empieza la ristra de casos pero tienes algunas piezas donde si nos dicen que lo que ha visto este policía en el año 84 es lo mismo es un retrato en piedra siglos antes de la fotografía nos lo creeríamos esta figura como espectro que surge con un capuchón y con cierta dinámica parecida al testimonio es habitual en los primeros rastros de la historia si porque los personajes que llevan cucuya o sea una capa con capucha eran habituales ya en la antigua Galia y existen numerosas representaciones de personajes también mitológicos que además los llaman geni cuculati y esto son las representaciones de figuras encapuchadas que aparecieron en principio en diferentes lugares pero vamos las que donde toman el nombre son de un lugar donde se encontraron estas figuras en forma de tres aparecen frecuentemente casi siempre como tres una especie de triada en el medievo existen muchas figuras muy terroríficas por cierto le he contado alguna vez el caballero que se encuentra en el camposanto a los tres amortajados la figura de los tres amortajados creo que debe ver de todo esto pero hay piezas que tiene clara la imagen que yo no había visto nunca y estoy asombrado porque parece que son como retratos antiguos de algo que era mito pero mito creído mito real o sea que gente lo veía si porque aparecieron por ejemplo en dos altares en un templo de Waddendorf en Austria estas figuras que había una inscripción que concretamente decía genio cuculato es decir genio encapuchado genio encapuchado como una terminología que viene de la zona sobre todo de Austria Alemania Hungría toda esa zona central de Europa si bueno en la Galia también en Irlanda es decir aparece en diferentes lugares lo que pasa es que toma un poco este nombre genérico de ese encuentro que fue en 1930 y de ahí ya esas figuras genéricamente se llaman así y que sabemos de ese genio cuculato que es una palabra nueva que yo desconocía que me encanta o sea lo de siempre estamos viendo que las personas ven algo y resulta que vamos a la historia antigua y ese algo se aparece en las crónicas ¿tenía algún significado mítico en este corazón de Europa que se apareciera? muy bien no se sabe muy bien su papel que está un poco en la nebulosa se cree que pueden ser representaciones tanto de la fertilidad porque algunos de estos genios la capucha sobre todo en piezas de bronce se quitaba la capucha y lo que aparecía era un falo como signo de fertilidad como signo de fertilidad también como de salud pero ojo también eran como una especie de deidades que podían entroncar con lo maligno o con lo benigno pero en una categoría menor como muy habitual dentro de las gentes pobres y no tanto en las dignidades porque los templos no son muy frecuentes ni muy comunes eran genios populares figuras que adoraban las personas del pueblo y que hablamos quizá de 1500 2000 años y ya aparecen figuras encapuchadas que surgen de esa parte de la naturaleza desconocida un simple apunte es que en España Javi ¿podrías darme un ejemplo concreto? tenemos y no muy lejos del túnel de Ayurden es curioso esto ¿no? la conexión con lo que llamamos mito y que hemos creído siempre que era mentira mito era mentira y me parece a mí que no mito es una forma de enseñanza que trasciende el tiempo formulado casi como un relato oral aparece en las figuras de la noche los ensotanados muy parecidos a lo que dicen testigos ver hoy en día en esa misma zona sí en la zona del País Vasco de hecho allí hay una frase un dicho que dice el día para los del día y la noche para los de la noche refiriéndose a este tipo de seres y existen en la leyenda unos personajes llamados el gaueco que es un ser de gran oscuridad un ser que en ocasiones es representado como la propia personificación de la noche que se aparece en lugares donde hay próxima pues algo que puede generar una tragedia como para avisar de un peligro al testigo que está a punto de pasar por él y se considera que son unos personajes benignos unos personajes que de alguna forma avisan para que no se produzca esa tragedia sin embargo si el testigo hace oídos sordos de esa advertencia estos seres sí se convierten en algo peligroso hasta el punto de que pueden ser ellos mismos los causantes de esos peligros la pregunta es el ser humano estaba viendo unas cosas inventaba unas cosas para explicar algo que estaban viendo o porque estaban viendo algo lo transformaban en su mundo y le daban una serie de leyes vamos a aprender entre el hoy y el ayer esas leyes quedados con algún término vamos a viajar también por ejemplo al antiguo Egipto yo lo he contado muchas veces porque es una de las figuras que más me impresiona pero quizá Nacho Ares nos lo cuente mucho mejor y muy brevemente Nacho Ares nos habla de una figura que aparece en muchos templos que yo desde mi ignorancia cuando la veía y estudié un poco sobre ella dije jolín que miedo da esto porque además está aislada muchas veces ves los grandes frisos cuando vas a Luxor a la antigua Tebas o vas a Comombo o vas al valle de los reyes y las reinas claro y el público está mirando unas cosas y yo veía otras y decía ¿quién es esta especie de alma condenada? aquí están poniendo una especie de sombra condenada y para representarlo el artista dibujaba algo que lo vamos a ver en apenas unos minutos gente concreta dice haber visto en plena carretera como si todo fuese un bucle Nacho nos habla de esa sombra o haibit a la que yo me he referido muchas veces y que es la gran perla negra de la cultura egipcia pero en algunas tumbas no en todas en algunos lugares no en todos aparece y aparece como si fuese una sombra perdida una sombra que no ha encontrado su lugar y el mito repito mito que puede ser cultura absolutamente real que hemos perdido es que esa sombra cerca del lugar de la muerte podía aparecerse los antiguos egipcios creían que el cuerpo humano estaba formado por cinco componentes espirituales o mágicos estaba el Ka el Ba el Aj el propio nombre de la persona y un quinto elemento muy importante era la sombra pues bien esta sombra que es descrita en las pinturas de algunas tumbas egipcias como una silueta negra abandonando la entrada de la sepultura los propios textos que acompañan a esas representaciones nos están hablando de una entidad con vida propia con una velocidad extrema en sus movimientos lo que nos recuerda curiosamente a como son esas apariciones de sombras que en la actualidad hay personas que dicen ver cuando están en su casa en su trabajo o en diferentes lugares tú recuerdas bien Carmen por ejemplo esa figura tan famélica ojo a estos datos que vamos a dar porque los damos por algo una figura que siempre es delgada excepcionalmente delgada respecto a otras figuras en Egipto con un gran cráneo con los brazos a veces muy delgados y extendidos y como ha dicho muy bien nuestro compañero Nacho Ares fijaos la expresión se la dibuja o se la esculpe abandonando el sepulcro en una especie de herejía no ha habido ese viaje a lo estelar no ha habido ese viaje a la búsqueda de otras vidas sino que por algún motivo que desconocemos esa sombra ese individuo el que fue vivo se ha quedado encarnado aquí no trasciende y entonces como si fuese convertido en lo oscuro ese término es muy importante surge de la sepultura y los artesanos egipcios y artistas lo esculpieron de esa forma tú lo recuerdas bien ¿no? sí me acuerdo de muchas muchas tumbas que tenían esas pinturas esos frescos y donde esa figura se representaba perfectamente además es que es muy normal que en Egipto incluso en los papiros se dibujara esa figura porque la muerte como bien ha dicho Nacho es que estaba unida a esa sociedad la muerte y Egipto iban juntas por eso la preservación de los cuerpos las momificaciones todo tenía que ver pues el retrato es ese quedémonos con ese ejemplo de la sombra que se va del sepulcro y que tiene esa forma como de hombre sin rasgos hombre que si fuese un niño hubiese dibujado sobre un papel rellenando todo de negro bueno pues eso se ha parecido y de eso hemos hablado en algunas ocasiones pero hay nuevos casos esto es lo que nos sorprende a pesar de los muchos casos que hemos contado siguen llegando nuevos con hombres y apellidos con personas con su profesión fijaos hasta que punto esto suena a veces increíble que José María Moreno que circulaba cerca de Orense junto a su hermano cuando hablábamos en un primer contacto me decía Iker mi hermano y yo no hemos probado el alcohol en la vida no hemos probado una gota de alcohol en la vida me parecía curioso porque era una aclaración de decir oye lo que contamos es tan increíble que ni tenemos ninguna enfermedad mental ni hemos probado el alcohol ni nada y porque hay que hacer esa aclaración porque lo que vieron en mitad de la carretera pareciera el mismo jaibito la misma sombra convertida en verdad de los antiguos egiptos pero invitada a una carretera ya sabemos que es absurdo pero será mejor mucho mejor que nos lo cuente él porque es uno de esos casos que surgen esta semana que podemos disfrutar que podemos analizar gracias al impacto de ese testimonio de José Miguel de un cuarto milenio esto ocurría a unos 20 kilómetros en una carretera solitaria cerca de Orense José María Moreno buenas noches hola buenas noches recuérdanos estamos ahora mismo en tus manos y en tu experiencia vital fue hace ya bastante tiempo realmente hace más de 20 años sí más de 20 años aproximadamente cuéntanos estamos ahora mismo observando la situación estabais en algún punto concreto de la provincia de Orense sois dos hermanos más o menos que hora sería serían sobre las dos y media de la noche y veníamos pues camino a casa que era una aldea pequeña de Orense prácticamente lo que sí que me recuerdo más o menos el kilómetro porque eso sí que lo tomé de referencia más o menos era entre 24 y 30 kilómetros antes de llegar a Orense recuerdo bastante oscura en esa época tampoco había tanta luz ni 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 alumbrados por las carreteras pues nada íbamos circulando y y iría a una velocidad de unos 80 entre 80 100 kilómetros por hora más o menos y y en esto que hubo una figura que me recordó mucho al ver el el programa anterior de este pasado domingo me recordó mucho la figura del programa con la que con la que nos encontramos la carretera era de dos direcciones los coches que venían y nosotros que nos dirigíamos hacia Orense pues aparece justo en con las piernas abiertas y con los brazos abiertos en medio de la carretera era una sombra oscura oscura con un aspecto alto o sea una forma humana y los brazos en cruz con los brazos en cruz que yo para mí eran más largos de lo normal o sea veía una una figura que era más larga unos brazos más largos de lo normal te llamó la atención especialmente eso ¿no? José María la extensión hablamos de una figura delgada una figura gruesa yo la recuerdo delgada más bien yo la recuerdo delgada y los brazos sí que me sí que podían pasar incluso por por lo que era por encima del coche o sea no sé cómo explicarlo o sea pasaba el coche pues podría pasar con el coche por debajo de los brazos porque los tenía así bastante extensos ¿llegas a ver manos? ¿llegas a ver dedos? ¿algún tipo de algún tipo de vamos a decirlo así de de traje o de vestimenta? esto no lo puedo asegurar porque es que la cosa fue tan rápida fue yo me lo encontré es que no me esperaba era una carretera totalmente bueno no había vehículos o a esa hora no circulaba ningún vehículo ni para íbamos solos totalmente solos en la carretera no había nadie pocos coches nos cruzamos realmente estaba en mitad en la línea en medio de la carretera en medio de la carretera en medio de la carretera o sea no estaba en mi zona sino en medio de la carretera o sea entre los dos carriles en medio y la forma humana era clarísima no podía ser era forma humana pero era totalmente oscuro el rostro imposible de ver no le vi el rostro no tenía rostro y ahora mismo cuando estamos hablando José María yo creo que como pasa muchas veces con estos testimonios y le pasaba el air china al jefe de patrulla que estuvo en el programa es que parece que estáis viéndolo de nuevo ¿no? estás contándole y parece que estás viéndolo de nuevo yo lo recuerdo con pánico realmente aquella escena al encontrármelo de frente yo vi como uno de los brazos parece que intentaba como como darme en el coche como tocarlo como tocarlo entonces yo me espanté y entonces fue cuando hice la maniobra y giré el coche bruscamente porque pensé que iba por mí entonces ahí es el pánico que cogí aceleré y seguí recto mirando para atrás y viendo que aquellos había quedado allí inmóvil en la carretera y seguí todo recto lo que sí que quise parar en algún sitio pues para ver si eso me había dado en el coche o me había hecho alguna cosa en el coche porque tenía intranquilidad de que me hubiera tocado pero no encontré ningún sitio y y me encontré muy solo a pesar de que íbamos en el coche los dos nos encontramos solísimos allí y que os decís los dos hermanos en ese momento José María no sabíamos realmente que era lo que yo estoy o sea era algo vivo algo o algo de otro o algo que o algo de otro sitio no lo sé pero era algo que tenía su propia identidad en ningún momento José María observasteis algún tipo de luz algún tipo de elemento que os llamase la atención ahora si recuerdas un poco antes de la observación alguna luminaria extraña nada nada yo lo que recuerdo es imagínate es ibas con el coche las luces pues lo que alcanzaba la luz y entonces yo iba pues circulando normal a entre 80 90 kilómetros por hora y de golpe te aparece la figura esta pues a 100 metros más o menos a 100 o 200 metros que yo ni me esperaba que me apareciera eso allí en medio y entonces pues la reacción en ese corto espacio de tiempo el rostro no lo vi lo que pensé digo que hace aquí esto aquí esto aquí a estas horas de la mañana este hombre está aquí loco si es una persona está loca el que hace aquí a estas horas también lo vi me pareció demasiado alto también lo vi alto realmente al intentar esquivarlo pues parece como que se echó así hacia la derecha hacia mi hacia mi coche yo lo esquivé y seguí corriendo pero aterrorizado aterrorizado llegaste a pensar eso que había tocado o que habías llegado a percutir con el vehículo en la estructura esa humana sí porque entre estas cosas claro pasan muy rápido pero entre el susto que me llevé entre entre que lo esquivé entre que entre que hizo así con el brazo y entre que lo adelanté no sabía si me había llegado a alcanzar el coche de hecho paré más adelante en Orense por allí paré más adelante para ver si me había alcanzado en el coche paré cuando ya había luz que era pasado Orense allí ya llegando prácticamente a mi casa que era cuando encontré un sitio y me paré y detuve el coche y entonces pude mirar a ver si me había dado aquello y no me había dado porque tenía dudas de si me había tocado o no me había tocado el vehículo pensé una vez pasado este mal trago cuando ya estaba un poco más tranquilo cuando ya había hecho unos cuantos kilómetros pensé que me podía haber matado porque con eso al hacer un un giro así de volante y tal me podía haber matado perfectamente en aquel sitio Te dio la impresión de que aquello se quedaba allí que vosotros seguís ruta y que aquello no se evaporaba sino que se quedaba allí aquello quedó allí aquello quedó lo que fuera aquello quedó allí quedó allí José María Moreno pues te lo agradecemos muchísimo porque con estos casos tan importantes creo yo vamos construyendo un puzzle para intentar entender cuando has contado de esta forma tu experiencia cuando te estaba escuchando junto con tanta gente en toda España a mí me estaban midiendo a la mente casos que yo mismo he investigado la provincia de Albacete Pozoondo por ejemplo pues idéntico a lo que estás contando en otra población de Santander en mitad de la carretera con los brazos en cruz y que un coche tiene que esquivarlo también es decir parece que son las mismas cosas que se repiten una y otra vez y en este caso además con dos testigos que ven exactamente lo mismo la hipótesis de la alucinación el reflejo todas esas cosas que se suelen contar en este caso evidentemente resultan absurdas y nos enfrentamos a una serie de apariciones que por algún motivo desde siempre parece que están ahí quien sabe si por el lugar concreto y que además actúan de una forma muy similar la largura de los brazos también la he escuchado en muchos casos así que te lo agradecemos muchísimo por la valentía y por la exposición tan clara que has hecho José María muchísimas gracias muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo gracias gracias toda la actualidad en torno a nuestros programas en nave del misterio punto com el portal hacia lo desconocido búscanos también por nave del misterio en twitter facebook y google plus las luces los matojos la carretera da la impresión hasta que el propio tiempo ha ido a un ritmo diferente es que presenciar y ser protagonista de lo imposible precisamente es lo que hace es algo que no tiene encaje en tu vida cotidiana que tienes que dejarlo en un cajón aparte preservado de todo lo demás porque no forma parte de tu secuencia vital no forma parte de tu universo lo has visto lo has sentido has tenido contacto con ello pero no es no es tu mundo tienes que dejarlo es algo que no encaja y entonces siempre al contarlo hay una necesidad como de que te entiendan de que te comprendan como un bálsamo por eso lo que es un error brutal es a veces cuando uno se encuentra con la burla cuantos casos se han silenciado porque el primer impacto al contarlo la necedad la la lo corto de mente de alguna gente hace que que el impulso de vuelta sea una agresión un reírse y entonces ese testigo la herida la cierra y no vuelve a hablarlo nunca cada vez menos afortunadamente y el caso de Aedo por ejemplo es a mi me congratula muchísimo fíjate que cuando escribí el libro sobre leyendas urbanas me interesé muchísimo en el asunto de las apariciones en la carretera y estuve recopilando mucha información y desde luego terminé convencido después de cientos de testimonios de que aquello no era una leyenda urbana al menos no en su aspecto irreal es decir que esas personas habían presenciado algo entre todos esos testimonios testimonios como el de José María se han dado muchas veces y de formas incluso más dramáticas el ser ha llegado a ser atropellado atropellado dejando marcas en la carrocería atropellado de tal forma que sintieron como le pasaban por encima las ruedas y se paran y se detienen porque lógicamente el susto de ver aquella figura que de repente aparece no sabes lo que es encima has atropellado a alguien corres unos metros atrás para recoger o auxiliar al posible herido y ver lo que ha sucedido y no hay cuerpo no hay sangre no hay nada eso me lo he encontrado cantidad de veces hay denuncias en todos los países del mundo en las policías de carreteras en la guardia civil supongo denunciando este hecho ¿y qué es? pues la verdad es que es una de esas cosas que te dejan sin respuesta pues precisamente ahora que parece que Santi lo estuviera leyendo el pensamiento porque no había caído yo en este caso es que Santi lee el pensamiento sí debe ser esto se me ha pegado de paloma exacto pues había un caso que no lo estaba yo asociando con esto fíjate y que es un caso que me comentaron hace varios años un abogado de aquí de Madrid que circulando por una carretera de estas secundarias en Asturias él también iba con otra persona y en ese momento en medio de la carretera desapareció una figura vestida como de negro que en ese momento por la forma él pensó que era una mujer pero fue una cosa tan rápida que es que no le dio tiempo ni a frenar o sea prácticamente cuando la vieron la tenían tan encima que pasaron por encima de ella es decir la atropellaron pararon el coche fueron a ver esa persona pensando que la habían matado porque el impacto es que por la proximidad y la velocidad que llevaba no había posibilidad de que en fin que esto era una cosa fatal la sorpresa fue que se dieron cuenta de que no había absolutamente ningún rastro en la carretera y el impacto de esto fue tan grande que al día siguiente te hablo de tiempos en los que no había mejor estos métodos de internet ni de nada compraron la prensa a ver si salía algún accidente o algo relacionado en esa carretera porque no se podían creer que eso no hubiera dejado ningún tipo de huella ni de cuerpo ni de marca en concreto en la carrocería allí una clave queda clara estos sucesos surgen porque hay algo que no se ha aclarado del todo en ese sitio tienen que ver con los hechos luctuosos de ese lugar bueno fíjate de hecho en las tradiciones más antiguas lo que se teoriza es que estos seres siempre están ahí de hecho son seres oscuros y se amparan en la noche se esconden en la noche quizá ante determinados personajes que invaden su terreno como cuando se construye una carretera justo en medio de un lugar de tránsito de animales por ejemplo pues en ocasiones construimos según estas teorías en lugares donde residen este tipo de seres seres que actualmente estarían ahí pero no los vemos no los vemos a no ser que pasemos por ahí con unas luces por ejemplo eso explicaría por qué una frase que me ha marcado del caso de José María es aquello quedó allí nosotros nos fuimos y aquello quedó allí igual que ocurría por ejemplo con el caso de Aedo que esa figura estuvo prácticamente 30 minutos en ese lugar pero lo interesante de todo esto es que a raíz de este programa de todos estos testimonios que estamos recogiendo esto nos permite ya elaborar una serie de teorías por lo menos también marcar unos puntos en común que se repiten en todos los testimonios yo he ido anotando por ejemplo detalles como ese paso del tiempo que a pesar de él esos detalles siguen permanentes en la memoria la luz por ejemplo es algo que les impresiona la luz parece no iluminar a estos seres cuando las luces del coche reflejan en ellos no hay colores solo hay oscuridad el miedo atroz e irracional es decir el momento en el que aquello aparece en la carretera ellos ya saben que no es una persona les surge un miedo desde el instante número uno desde el segundo uno tú ya sabes que eso no es un anciano que se ha extraviado un campesino que cruza la carretera un no sé qué ya sabes que no algo dentro de ti te dice que no también por ejemplo las carreteras se encuentran anormalmente solitarias carreteras que en ocasiones son de tránsito nosotros comprobamos por ejemplo como esa carretera y el túnel de Ayurdín era un lugar muy transitado sin embargo en aquella época y en ese momento exacto ese lugar se convierte prácticamente en un desierto y otro de los detalles fíjate que curioso es que la mayoría de los testigos por no decir todos o bien durante la aparición de esta figura o bien a posteriori acaban disminuyendo la velocidad y frenando quién sabe si estas viejas tradiciones del gahueco del ser que aparece para indicar para pedir cautela en el fondo son este mismo tipo de seres seres que avisan y que evitan peligros esta misma noche vamos a escuchar a personas que aseguran que esta aparición les salvó de un accidente o en otros casos provocaron un accidente yo no sé Carmen porque vamos a contactarlo estamos intentando vía Fermín Agustí son gestiones complicadas a las 2 y 23 minutos en vivo vamos a hablar con alguien importante para nosotros dentro de los archivos de la Guardia Civil para yo creo hacer otro pequeño hito que es tener la constancia de que hay cosas y como se te queda el cuerpo Carmen y lo pregunto especialmente a ti porque sabemos de investigaciones de cosas y lugares donde nosotros teníamos información concreta información por ejemplo no podemos desvelar mucho más de una carretera importante y donde de repente las personas ven como unas sombras en el lateral pero es que no son personas son sombras que están ahí como mirando aunque no tienen rostro como te quedas cuando una revisión de archivos con esa labor que tanto agradecemos nos informa sin saber la persona que está buscando lo que nosotros sabemos de ese sitio y coinciden denuncias concretas esto se me pone a mí los pelos de punta ¿no? denuncias en los últimos 10 años y es el mismo sitio pues ya ha ocurrido en otras ocasiones si en el mapa de España señalamos por provincias las carreteras donde ha habido apariciones normalmente suelen ser siempre en los mismos sitios y además los testigos no se conocen entre sí han sido en diferentes años en el caso que ahora mismo vamos a escuchar de ese guardia civil que ha recogido diversas denuncias siempre en un mismo sitio de una carretera española cerca de Albacete pues teníamos ya constancia de que allí había una serie de apariciones una serie de sombras que parecían estar vagando sin ningún sentido estar caminando no se sabe a dónde diferentes por distintos sitios en un mismo lugar en una misma zona que parece un descampado donde ahora no hay construido nada pero sí que hay una serie de luces de focos que te permiten ver a esas sombras que vagan vagan además sin saber muy bien qué hacer era como si estuvieran yendo despistadas como si no supieran lo que había pasado pero el caso es que cuando la propia guardia civil con denuncias con testimonios te cuenta lo que ya sabíamos y que no ha sido una persona sino que han sido bastantes denuncias y que prácticamente describen a las mismas sombras a los mismos seres y justamente en el mismo lugar donde además hubo un caso pues de muerte bueno nosotros investigaremos porque esto lo que hace es prolongar hacer de trampolín como decía a Edo de nuevos casos pero es que hay más casos de este tipo y nuestro amigo Daniel es uno de esos informadores que es un lujo tener para este programa y nos ha ayudado en muchas ocasiones primero porque es un tipo valiente y es un tipo que digan lo que digan él cree que tiene una labor que hacer y esa labor aparte de milenario de espíritu es revisar en archivos en documentos jugándose el tipo a veces hay que decirlo para constatar informaciones informaciones que para vosotros seguidores del misterio son importantes si ya hablamos en su día de hospitales donde miembros de seguridad habían visto cosas increíbles habían sacado sus armas delante de una figura parecida si hemos hablado de apariciones en la carretera que han provocado denuncias concretas diferentes casos esta noche tenemos la oportunidad de tener este proceso de desclasificación tipo Wikileaks pero con informes oficiales que demuestran que muchos puntos como decía Carmen resulta que siempre son los mismos esto es lo inquietante hay como una capa que se superpone resulta que en esa carretera que tiene 350 kilómetros las tres denuncias son del mismo sitio y que pasa entonces Daniel 2 y 27 buenas noches buenas noches amigo vamos a ver si logramos contactar con Daniel hola hola me escuchas si buenas noches hola buenas noches si que una vez más y a estas horas más muchísimas gracias por tu apoyo de este equipo nada ya sabes que estamos dispuestos siempre para lo que te haga falta bueno pues estamos muy sorprendidos por una investigación que estamos llevando entre manos que no podemos desvelar mucho pero que habla de un lugar de tragedia y una información de este muy además muy privada de este equipo y resulta que que tenéis información de denuncias que llegaban de ese mismo lugar en los últimos años pero es que hay más hay más casos concretos que me gustaría que nos contaras de este tipo de visiones como hemos contado como contó el jefe de patrullas de la estancia o como el caso de José María casos concretos que tú has corroborado que hay información incluso con el sello de confidencial hoy Daniel pues sí efectivamente en algunas zonas de España en algunos puntos en concreto sí que han sucedido algunos casos y han sucedido algunas apariciones aún sin confirmar por la fuerza y cuerpo de seguridad de qué se trataba pero sí que que varios textivos sitúan esas apariciones en distintos puntos de carreteras del litoral andaluz o de la zona de Levante vamos a hacer una cosa desde luego el público dirá ¿por qué suena tan rara la voz? ¿no? hay que nos vemos obligados a distorsionar un poquito la voz de nuestro compañero Daniel lo entenderéis perfectamente yo repito que él se juega el pellejo y lo ha hecho varias veces para tener información que ha acabado en documentos que hemos podido mostrar y lo agradecemos y por eso tenemos que digamos bueno mantener su identidad en secreto pero es una persona os lo aseguro que se viste por los pies con una familia maravillosa y un tipo repito muy valiente y que nosotros queremos porque la labor que está haciendo no es habitual muchas veces hemos querido que dentro de los cuerpos de seguridad haya este tipo de informaciones y ha sido siempre como ocurre por individualidades no por normas ni leyes ni administraciones y además lo que ocurre que luego muchos altos mandos nos han dicho así se hace así se hace pero ellos no lo hacen es decir que tiene que haber alguien siempre que dé el primer paso había algún caso muy concreto Javi que tú le habías pedido información a nuestro amigo Daniel concreto y donde sabemos que bien ocurrido otros casos por ejemplo a la hora del río en la provincia de Sevilla ¿no? sí precisamente a mí me sorprendió porque yo hablé con Daniel a principios de esta semana contándole las investigaciones que estábamos llevando a cabo para este programa y le pedía por favor si podría acceder a esa base de datos para buscarnos alguna referencia o alguna información en nuestras carreteras si había denuncias si había avisos y cuál fue mi sorpresa cuando él me escribe y me dice que ha encontrado información en la A457 a su paso por Lora del Río en Sevilla donde si recordáis hace unos meses prácticamente un año ahora mismo recogimos varias denuncias de vecinos que se habían topado con unas piernas que parecían cruzar la carretera rápidamente y llegamos a entrevistar a unas 6 7 personas Daniel ¿qué has encontrado en torno a Lora del Río en concreto? pues se trata de un hecho que es como se llaman estas actuaciones de los compañeros que acuden a llamadas de cualquier usuario o cualquier ciudadano que requiera la presencia policial y la patrulla en servicio o que actúe en servicio en esta ocasión deja constancia y graba ese hecho en el sistema de datos nuestro entonces hay una grabación de datos conciencial donde el asunto y la catalogación pues deja bien claro lo que hay que es una vigilancia en una vía de comunicación por el avistamiento de personas o animales sin reconocer en esa vía de comunicación la catalogación está hecha como avistamiento de un especímen avistamiento de un especímen en el en el sistema nuestro cuando no hay una catalogación o cuando no hay algo así concreto que es un animal o una una persona viene la opción de de especímen no porque sea nada sino porque puede ser algo que has visto de lejos y no sabes lo que es es decir que no se identifique claramente que sea un ser humano o un animal queda ahí en la incógnita quien ha denunciado ese hecho se ha encontrado con algo tan raro entre comillas que no queda clara su catalogación efectivamente así es luego la descripción del hecho pues sí que que los compañeros pues del puesto de actuación en ese momento sí que describen más ampliamente y dicen que ellos acuden por comprobación y vigilancia por la llamada de varios que no es de una sola persona sino ellos dejan constancia que es la llamada de varios usuarios de la vía que certifican ver ser extraños de gran estatura cruzando la vía A457 en su paso por Lora del Río vestidas con ropa oscura y encapuchados encapuchado ropa oscura y esto en qué fecha ocurre Daniel pues no estoy seguro pero creo que es por el año 2012 2012 sí creo que allá por diciembre de 2012 ropa oscura gran tamaño y que cruza la carretera sería uno de los casos tipo pero en este caso con varios testigos siguiendo la zona sí Javi bueno es que yo quería preguntarle a Daniel hay una cosa que me parece sorprendente este tipo de hechos aparentemente cuando las fuerzas de seguridad las pocas veces que han hablado lo toman como algo a lo que no dan mayor importancia pero el hecho de que la clasificación de seguridad en este caso sea confidencial Daniel ¿qué es lo que nos está indicando? pues posiblemente que haya sucedido en más ocasiones y los compañeros o digamos el puesto que cubre esa demarcación ya tenga conocimiento de que haya podido ocurrir varias veces incluso incluso si se haya podido montar algún tipo de dispositivo de vigilancia en la carretera para localizar ese tipo de avistamiento que personas han podido ver y para poder evitar un accidente porque eso puede dar esa acción de que una persona se distraiga mirando lo que sea o incluso pueda llegar a dar un volantazo y pueda sufrir un accidente ¿cómo ha ocurrido en los dos casos que hemos contado donde parece que casi ha habido un accidente a raíz de estas apariciones de especimen yo me voy a quedar con el término en mitad de la carretera hablando con términos oficiales esto en hora del río en la provincia de Sevilla y un caso muy reciente por tanto la realidad lo que nos interesa de cara al público y que me parece realmente provechoso es que hoy se ha hablado mucho de los expedientes militares pero hoy hay documentos con el sello de confidencial en las comandancias de la Guardia Civil en España y gracias a Daniel tenemos este goteo de casos pero ¿cuántos habrá? porque varios testigos coinciden en el mismo sitio ha ocurrido lo mismo en el mismo sitio tenemos otro caso por ejemplo arquetípico también capucha o también traje talar también miedo en los testigos en la provincia de Albacete si no me equivoco en las proximidades de Caudete Daniel ¿puede ser así? si bueno no estoy seguro si es Caudete creo que es Chinchilla Chinchilla yo creo que es Chinchilla si en la zona de Chinchilla también relatan algunos testigos algunos usuarios de carretera nacional incluso autovía de ir circulando por la zona y por esa carretera y que han visto cruzarse a velocidad de un rayo también una especie de espécimen algo que no pueden decir si es persona o animal porque no no lo han visto con claridad solo que lo hacen con una rapidez vamos muy difícil de localizar hacia donde va y con una rapidez impresionante por delante de los vehículos y por lo que describen las personas o por lo que dejan entrever cuando cuando lo comentan a las patrullas que que le dicen lo que han visto explican que es como si fuera una persona pero que que anda tanto con los pies como con las manos o sea que va con pies y manos andando pero o sea pero a una velocidad muy alta claro eso cuando se le dice a una patrulla de la guardia civil pues la guardia civil va a hacer la comprobación y no hay huellas no hay nada no pero que efectivamente cuando van al sitio y lo ven in situ donde le lleva a la gente ha sido aquí o ha sido allí no no ven nada pero tampoco tiene por qué dejar ningún tipo de huella porque es como si se cruza por ejemplo un ciervo un corzo o cualquier tipo de animal daniel lo que está muy claro es que hay que estar muy seguro para llamar hacer una denuncia una llamada de auxilio a la guardia civil diciendo que has visto una figura que pensemos en la descripción tiene que ir digamos un poco arqueada o que cruza la carretera con manos y pies muy delgada y a grandísima velocidad y con forma como humanoide ¿no? de los casos que tú has podido ir revisando y son varios y que has tenido la oportunidad ¿no? o que ha sido un lujo para nosotros poder recibirlos incluso con la documentación oficial ¿cuál es a día de hoy Daniel el que más te ha impresionado de este tipo? la cuestión es que en el de Chinchilla hay mucha gente que que lo ha visto o sea lo de Chinchilla coincide yo no lo sabía pero un compañero que que estaba destinado por allí por la zona por ahí por el año 2011 que fue cuando me ha dicho que buscara sobre esas fechas me dice que coincide por una zona cercana a un accidente de tren que hubo en el año 2003 si no me equivoco entonces cuando se juntan tantas casualidades y te dicen que ahí hubo un accidente donde hubo muchos fallecidos y que ven ese tipo de cosas pues te quedas así un poco impactado ¿no? por por relacionar una cosa con la otra y Daniel tú incluso me comentabas que esta semana precisamente haciendo estas gestiones habías llegado a hablar con algún compañero o habías recordado el caso de algún compañero que había tenido que acudir a una carretera a un punto kilométrico creo que por caudete porque habían recibido una llamada una denuncia de unos testigos ¿no? si así es me comentaba que vio lo que pasa que la descripción que él me da pues tampoco me puede decir exactamente porque porque no estaba muy seguro pero si que las personas estaban seguras de que habían visto no sé si era como alguien cogido como dos personas cogidas de la mano y corriendo pero como si como alma que le lleva al diablo dos figuras cogidas de la mano es parecido a la persona que lo ve le da la sensación de que era algo así y denuncia a la Guardia Civil sí según me cuenta este amigo mío esta familia que creo que era un matrimonio con sus dos hijos adolescentes en el vehículo creo que esta familia continúa por la carretera cuando lo ven y el padre acelera porque se asusta y acelera para evitar seguir viendo esa imagen que le impacta entonces y lo ven todos al parecer sí sí según tengo entendido sí y un poquito más adelante si no cuatro o cinco kilómetros más adelante se encuentran con una patrulla que estaba realizando un punto de edificación allí en un cruce y entonces se paran con esta patrulla y se lo dicen que han visto algo muy extraño y ya es cuando se lo cuentan Daniel amigo que sigue la búsqueda gracias por tu ayuda gracias por revelar expedientes que son muy importantes y que muestran la realidad que todo el mundo y tú lo sabes bien incluso dentro del cuerpo conoce pero que es tan difícil sacar poco a poco a la luz gracias por todo tu trabajo en nuestro humilde entender heroico para que sepamos sobre todo por los testigos fíjate que no crean que han visto una ensoñación que no crean que han tenido un episodio de locura transitoria que sepan ellos por encima de nosotros que sepan ellos que la guardia civil que vigila nuestro territorio que vigila la noche y las carreteras sabe muy bien que ha habido personas imaginaos por favor con qué susto tienes que ir tú en el cuerpo para dirigirte a unos miembros de la guardia civil para que oyen a investigar porque has visto esto que parece imposible así que la labor es importantísima Daniel seguimos en contacto y seguimos con investigación abierta gracias amigo de nada Iker un abrazo pues uno de esos momentos importantes además que descripciones van más allá incluso de la figura solitaria dos figuras cogidas de la mano a gran velocidad un absurdo o ese otro pasando da la sensación de que si alguien ve esto es difícil que lo cuente porque quién te va a creer vas a la guardia civil pero quizá no lo cuentas ni en tu entorno más cercano porque quién te va a creer ahora la sensación y la descripción muchas veces compañeros lo de siempre supera la ficción que uno se hace estábamos imaginando el arquetipo lo que decías claro la capucha qué significa eso puede tener con la muerte con un hecho luctuoso y de repente Daniel desde dentro de la guardia civil nos trae unos casos 2012-2011 que han pasado ahora mismo de los que hay denuncia y algunos y esto yo creo que no es tontería todavía con el sello de confidencial es decir no se puede hablar de esto y no solo eso sino que es que además hay decenas de casos fíjate los que en una semana ha conseguido compilar Daniel es decir esto de cara al público es algo que ocurre de vez en cuando pero parece que en la guardia civil este tipo de casos se conoce más habitualmente de lo que nosotros creemos ¿qué dice nuestro público Carmen? en este momento de la noche concretamente quizá alguno haya podido aportar un caso que en el futuro pueda ser importante ¿no? aporte algo más pues sí la verdad es que hemos recibido casos interesantes pero fíjate me voy a centrar en el de Alejandro no omitiré sus apellidos para continuar la investigación porque creo que es un caso que puede dar resultados sobre qué pueden ser estas figuras y de nuevo en retenes oficiales él nos mandaba un mail que nos decía me llamo Alejandro antes de nada debo recalcar que aunque seguidor ocasional desde hace años tanto del programa de radio como del de televisión me considera un escéptico simplemente por no ser capaces esos son los oyentes que nos gustan los escépticos sobre todo ¿no? sí los escépticos pero que escuchan sí pero escépticos buenos no escépticos de estos bueno para qué hablar de ellos nos dice que no es capaz de dar una explicación lógica a este y otros hechos que le han ocurrido él estaba haciendo el servicio militar en un campamento nos pone cuál y todos los datos los voy a omitir que se quedan para el equipo para que no haya interferencias en esa investigación que creo que sería interesante llevar a cabo nos dice que es el año 1983 cumplió el servicio militar como instructor de reclutas dice que durante un servicio de guardia de retén en el mes de septiembre de dicho año y encontrándome de servicio en dicha guardia el vigía de garita de campo de la jura dio la alarma no lo olvido aproximadamente hacia las 3 de la madrugada de una presencia en el campo nos desplazamos tres soldados en un vehículo Willy hasta dicha garita al subir a esta garita me encontré con el vigía totalmente atemorizado e indicando la presencia de una figura en el centro del campo al no poder disponer de foco en dicha garita nos limitamos a realizar una inspección visual y allí se veía claramente una figura negra altísima y de gran corpulencia en ese momento fui capaz de seguir la norma y dar el alto los tres soldados y el vigilante de garita vimos aquella figura y solo un soldado nos dice que omite nombres aunque los recuerda perfectamente se atrevió venciendo ambos el miedo a abrir la puerta del campo y dirigirnos andando hasta aquella figura ahora mismo les puedo jurar que recordándolo me tiemblan las manos al escribirles llegamos muy cerca la figura era enorme como si estuviese cubierta de cabeza a pies de una capa con capucha era sólido puedo afirmarlo no puedo decir medidas pero era enorme corpulento y con los brazos abiertos como ustedes dicen en cruz la sensación era lo recuerdo escalofriante con un silencio que jamás he vuelto a experimentar y así como lo vimos no puedo certificar el tiempo que estuvimos viéndolo se desvaneció jamás he sentido tanto miedo como aquella noche nos comentó también que al volver al edificio de guardia del retén el oficial y el suboficial de guardia se negaron en rotundo a que reflejaran en el parte de incidencias lo que habían visto de hecho se nos dijo que de comentar este hecho seríamos arrestados severamente nos vuelve a indicar el año 1983 el lugar donde estaba haciendo la mili todos los datos e incluso el número de su compañía su nombre apellido e incluso la forma de ponernos en contacto con él ante este caso que creo que junto con el de Talavera creo que es tremendo porque también es una aparición con los brazos en cruz de nuevo en el caso de Talavera de un hombre verde como luminoso y en este caso como de una figura ensotanada y el mismo caso que hemos contado de José María Moreno esos brazos en cruz que llaman tanto a la atención el caso de Ayurdin brazos en cruz ¿sabe algo más claro de qué puede significar eso? brazos en cruz signo de la cruz en este ámbito sí porque la cruz es un símbolo mucho más antiguo de lo que creemos no solamente es un símbolo del cristianismo sino que es anterior a las representaciones de la cruz en el siglo XV o sea 15 antes de Cristo muy anterior y por su estructura la simbología que nos ofrece la cruz es la del mediador es alguien que intercede entre el cielo y la tierra y que cumple la función de un mensajero viendo estas más daimónico imposible el que está entre la aquí y el allá exacto estas representaciones casi teatrales me atrevería a decir porque estamos hablando de casos que estamos viendo que son más comunes de lo que pensábamos todos pero no por ello dejan de ser casos de una gran extrañeza que no tienen aparentemente lo decíamos tú y yo antes una especie de estenografía ocurre algo por algo es absurdo que eso de las manos eso de los brazos en cruz eso es para algo sí es para algo porque no tiene ningún sentido por ejemplo si imaginad que estas cosas también pasan que vayas por la carretera y alguien necesite auxilio y lo primero que hace es intentar parar un vehículo una forma de hacerlo es ponerse en medio de la carretera quizá con los brazos en cruz pero bueno es un poco arriesgado ponerse en medio de una carretera porque te pueden atropellar es decir siendo algo humano nadie se pone con una pierna y la otra abierta como el caso que hemos visto de Orense en mitad de la carretera nacional y con esas capuchas y esos atuendos esas capuchas luego está el tema del tiempo que ha mencionado antes Javi de manera así un poco por encima pero que yo creo que merece cierta reflexión en el caso de Aedo por ejemplo la pareja que da el o sea la pareja que se encuentra con eso que se sale de la carretera y que realmente pues casi tienen un percance gordo por culpa de esa presencia da parte a la chancha y pasa media hora de tiempo transcurre media hora desde que se da ese aviso hasta que llega Aedo con su compañero es decir eso estaba ahí esa media hora esperando esperando porque claro por ejemplo las apariciones espectrales no encajan muy bien con esto los espectros tienen más que ver con algo que sucede en determinado lugar que queda marcado y que se repite independientemente del observador aquí parece que tiene que ver con quien está viéndolo exactamente es como si le hubieran estado esperando a la persona vamos a hablar de un caso concreto tenemos comunicaciones vamos a Mérida esa tierra mágica que también nos acogió porque en las cercanías de Mérida pero cogiendo rumbo hacia el norte provincia de Cáceres ocurre otro caso tremendo otro de estos ensotanados pero con un elemento más Charlo Zores nos lo comentaba quería ser partícipe uno de tantos casos que hemos ido recibiendo hay muchísimos compañeros y seguramente iremos filtrando esta información gracias por vuestra ayuda como en el caso de este militar en aquel tiempo en el 83 gracias por vuestra valentía entre todos estamos logrando algo pero vamos vamos a Mérida vamos a Mérida hace unos 5 o 6 años a esa zona o partiendo de Mérida porque este caso es paradigmático ese mensaje Charo buenas noches hola buenas noches Charo cual es tu historia cuéntanos pues mira yo salía de Tarifa de unas vacaciones y venía a dirección Madrid y entonces paramos como a las 10 de la noche paramos en Mérida estuvimos ahí cenando y creo que eran sobre las 12 ya cogimos el coche y salimos por la carretera de Extremadura y ya no recuerdo si a la media hora tres cuartos de hora no sé no recuerdo tanto el tiempo pues yo iba claro en noche cerrada que no se veía ningún coche por delante de mí o sea que yo iba alumbrando los mifaros y de repente veo como que viene por el arcén sale como de un matorral pero él andando por la zona un poco ya del campo veo salir a un monje o sea un monje una persona como de estos de estos hábitos como la película esta del nombre de la rosa y claro yo me quedé que me quedé así asustada y claro no pude no quise mirar luego volver la cabeza porque claro yo iba a lo mejor a 120 claro que digo se me va el coche entonces luego si mire claro por el retrovisor pero claro ya era oscuridad porque yo solamente iba alumbrando porque era anochecerada lo que yo veía en ese momento entonces me quedé así como pensando que miedo o sea un monje andando a mitad de la carretera de Extremadura de la autopista yo sé que luego al poco o sea al poco de pasarle de repente veo la carretera como algo negro entonces claro freno así poco a poco voy frenando para que no se vaya el coche y veo como trozos de coches como desperdigados y dije anda digo porque al principio no sabía lo que era digo ya veo como el guardabarros y tal y entonces vi un coche que estaba salido en la carretera pero como en diagonal como cuando aparcas en batería y entonces yo fui frenando frenando que a mi me daba miedo parar entonces yo no vi a nadie en el coche entonces seguí o sea seguí pero claro me quedé con la cosa y dije no yo voy a llamar a la policía entonces llamé pudo ser que se saliera porque unos minutos antes pudo ver a la aparición esa que yo vi o sea que por mi o sea porque si yo por ejemplo hubiera movido la cabeza para atrás igual el coche se te va pero yo ahí no vi un coche que hubiera colisionado con nadie o sea que no sé o de alguna manera a lo mejor que me avisaran a mí no lo sé pero yo sé que se me quedó siempre la imagen de un monje que no venía a cuento que le ves que sale de un o sea de noche oscura cerrada que tú le iluminas con tus faros y se movía Charo en dirección a la carretera venía del campo para cruzarse un poco en tu camino digámoslo así no él venía andando por el arcen incluso incluso a mí yo le iluminé o sea tú iluminas y él ni siquiera mira el coche pero él no va andando o sea en el arcen pero por la por la zona allá que es un poco ya tierra te llamó la atención sí te llamó la atención algo del movimiento es decir te pareció algo extraño si comportaba una persona normal el traje te llamó la atención algo llegaste a percibirlo o sea algo físico no era algo como una imagen como un vapor como una sombra sino que era algo físico estaba ahí era algo físico que no miró ni siquiera el coche ni nada y era como una persona que me daría miedo verla o sea a mí se me impactó o sea una persona como grande bastante grande con capucha has dicho con capucha le iba con la capucha puesta y como de esos hábitos tipo marrones claro que de repente veas que de los matorrales que muchas veces salen de los arcenes veas que de repente de ese matorral ves como que sale una persona andando un monje y una cosa Charo le has dado vueltas imagino durante todo este tiempo y y que has llegado a pensar de esta aparición que realmente te salvó de algo quizá también puede ser sí porque yo ahí ya me quedé como pensativa ya aminoreé un poco la velocidad y luego como surgió lo que yo luego vi un coche como que había perdido trozos de ¿cómo se llama? de los guardabarros y estaba tirado en la cuneta eso sí lo pensé digo a lo mejor es una manera de avisarme o lo que he dicho antes o a lo mejor esa persona vio lo mismo que yo y se salió de la carretera que curiosamente es lo mismo que ocurre en el caso que contamos del jefe de patrullas de la Archancha que le llama a una pareja porque tiene que prácticamente dar un volantazo y salirse de la carretera porque una figura idéntica a la que tú nos cuentas les hace dar un volantazo que es el peligro que tiene esto y ellos acuden por una cuestión de puro tráfico o sea un coche casi se ha accidentado en mitad de la mediana de una carretera y esto ocurre hace cuánto tiempo Charo más o menos yo creo que fue en el 2007 creo que fue lo tendría que mirar mejor 2007 creo que fue el 26 de agosto yo no sé si vosotros tenéis archivos porque yo llamé a la policía lo que vamos a hacer Charo porque es muy interesante calculando los tiempos la velocidad que tú ibas más o menos y lo que transcurre desde Mérida y esa carretera que la conocemos muy bien porque ha habido muchos casos de este tipo y me da miedo que coincide con cierta zona vamos a ver sería muy interesante haciendo el cálculo más o menos si se corresponde a una zona muy concreta ya en la provincia de Cáceres donde ha habido bastantes acontecimientos en la zona ya próxima a la central nuclear del Maraz y demás que puede ser sí una hora de Mérida entonces sería muy interesante porque es una zona que hemos peinado en muchas ocasiones donde ha habido apariciones concretas y estaríamos hablando ya sí yo creo que unos 140 kilómetros de Mérida posiblemente sí podría ser sí bueno pues seguiremos investigando y te aseguro que te daremos todos los resultados vale muchas gracias muchas gracias Charo por tu colaboración un abrazo y es que hoy en día la informática nos permite tener resultados casi ipso facto una gestión sobre el mapa nos hace dar un dato yo tengo eso en la cabeza es que hay una zona y lo sabe bien mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarro donde han aparecido muchas de estas figuras tú recuerdas Carmen la historia de Valparaíso y la niña fantasma perfectamente ha habido ahí una desconexión hemos perdido la conexión la niña fantasma aparecía en una carretera que sale de la Nacional 5 e incluso Saucedilla también cercano central nuclear de Almaraz recordaba usted decía Carmen que había ahí una niña que había provocado un susto de muerte junto al camino a un trabajador de la central nuclear además se le apareció en diversas ocasiones estuvimos justamente en ese camino al parecer la niña incluso llegó a estar al lado del coche como nos recordaba el testigo y a salir corriendo cuando él intentó bajarse del coche y preguntarle si le hacía falta algo si había tenido algún accidente que porque estaba allí sola la recuerdo perfectamente y recuerdo además el temor del testigo cuando hacíamos ese recorrido que la niña había hecho incluso él salió detrás de la pequeña que iba vestida de comunión como con un traje antiguo nos decía y que en un momento dado delante de él desapareció pero es que también estaba recordando y yo creo que lo he contado en el programa que a mis propios padres también una especie de monje en la carretera que va de Alicante a Torrevieja les salva también de un accidente tremendo que tiene otro coche que les adelanta ellos van hacia Torrevieja vienen de cenar con unos amigos en Alicante van por la zona de Santa Pola donde a los dos lados ya hay salinas en un momento dado entra en una especie de niebla en esa zona además justamente al lado de las salinas suele haber muchísima niebla en invierno se concentra pues debido a la humedad muchísima niebla mi padre como vea esta especie de monje que va por la carretera por el arcén pisa el freno y va pues a velocidad pisa el freno porque mi madre le dice que hay alguien en la carretera un coche que viene por detrás les adelanta y un kilómetro más adelante ese coche pues tiene un tremendo accidente con otro que estaba adelantando si no les hubiera adelantado si mi padre no hubiera frenado en ese momento al ver esa especie de monje en la carretera que se queda mirando a mi madre y a mi padre dentro del coche los que hubieran tenido el accidente hubieran sido ellos hemos trazado una línea simplemente para una última comprobación luego a la vuelta tenemos muchas más cosas tenemos actualidad tenemos secciones tenemos entrevistas con el más allá tenemos un sinfín de cosas pero me gustaría escuchar lo que dice nuestra audiencia de todo lo que hemos asimilado con el más allá